Grupo Cero Televisión Bueno, estarán grabando, ¿no? Por lo menos Y Virginia Valdominopastor, el ángel Titano Y el maestro de la encarga flemanca Antonio Valla de Bélvica Y Junieto del Camboblo 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 Falla en el bajo, las sombras duermen, falla por el río, soñando está El viento gime sus llantos, los ausales, el viento se entrequiere el eco, la granja Llegando sombre, son dos rivales, tengo los criollos de final Que el brazo diga, quien tiene más derecho a deflorar los besos de la mujer fatal Mientras los guapos, con entereza, juegan su vida con ansia firada El aire, la punta y mara, solo recuerda de que mujer Y en la cadencia, quedan los puelles, provocativo su cuerpo andura En la fragancia, en las pupilas, guarda el veneno de su pasión Los dos rivales, no se dan alce, ma todavía están de pie Amara el brazo, chispean los falcones, mi brillo es la mirada, carga del rencor Como verán, estoy en plena decadencia, ¿no? No, es verdad, ¿no? Si al canto estango, que cantaba mi mamá Bueno, me pasa lo mismo que Antonio, ¿no? Pues sí Límite uno, el ajo Recuerdo Tu vientre de pantera destrozado Tus garras, hechas cenizas en mi rostro Tu velocidad perfecta, detenida en mi belleza, perfecta Recuerdo el agudo violín entre tus piernas Sexo desesperado, intentando los sonidos del cielo Pensando infinitamente hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio para alcanzar los límites de mi voz Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar Registraron su límite Música Alta como la música Que nacen por encima de las cumbres Nieme lebrosa e interna tu música Se detenía para caer Sinfonía final Descuartizada brutamente Tragaran Por el temblor De mi castro Yo tocaba el tambor Y la volvía loca Y cuando se volvía loca Y no le importaba ya la música Se perfumaba para mí Y conversábamos De lo difícil que es bailar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos lentamente nuestra miseria Y ella me decía Y yo le decía Y yo le decía Y ella me decía Que inundar con mi locura es el universo Y yo le decía Y más allá que harás Después del universo Y ella se quedará en silencio Y yo le decía Y yo le decía Esta mañana te hizo mal jugar A ver quién llegaba más alto con su canto Ni te llegué a ganar Dejaste de jugarlo a su rime Y yo le decía Asustada Por el temblor De esos tambores de la selva Sonando En pleno cielo Ella hacía una huelga Y yo Me quedaba en silencio El viento rozaba levemente En el postamento Y ninguna de las dos conocía el desangrazo cuando no sabíamos qué hacer era divertido cuando fumábamos ver cómo el humo formaba su alrededor delgadas columnas de mimbros de maratil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza cuando fumamos te pones como un idiota no haces otra cosa que amigarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo si te veo ahí tan callado en tus ojos que soy atrapada con el hielo en los ojos de tu verso como cuando jugábamos de esta mañana al sublime y no lo puedo creer dime quién eres la calma del mimbre o la belleza del martín por angustán sin voz o cristalino canto y navidad se agarraba se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar gritando palmeja delante no puedo más se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que demostrara los secretos del mar y a rato levantaba la cabeza para decir gracias todos hermosos yo iba saliendo de mi sopor como podía ella rebuscada pequeña grandiosa en mi vientre su vez esa perfecta detenida en mi ferocidad perfecta no lo decía mientras ella agilizaba ahora que está muerto quiero que bailes para mí como bailan los peces el mar la noche pero sublime y paz de sus entrañas ahora que está muerta quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de buenos nocturnos esta noche nos quedaremos a dormir en casa la sacudo para que abra el forro la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella trae varias veces pesadamente al suelo se terminó el fuego y ella está muerta comienzo a buscar en su cuerpo el diamante perdido y su movimiento vuelven a ser como negaceras y frente a mi sorpresa aúlla y en ese aullido toca los confines del chino y esta vez lo sé no agrega el poema que contenga ese gringo cuando volvía de peinar de maltrecha me decía que eres un tonto me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera volar cuando volaba te veía en la cama te esperándome y cada vez más alto me volvía malo inmensidad liberta del cielo en esa soledad más que gozar el espanto se enlaba en mi boca y antes de ser rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese efecto una vez más moría ¡Bravo! 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 ¡Bravo a los tres! ¡Gracias! 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 ¡Evidentemente estoy para la UBI! ¿No? ¡Evidentemente estoy pronunciando bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias Darío! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Muy bonito! ¡Lindísimo! ¡Lindísimo! ¡Gracias! ¡Carmen! 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 Resulta que hay una mujer que su marido siempre la vacila ¿Cómo? Una mujer que su marido siempre la vacila, la boca y entonces ella se va a París a pasar 15 días el marido reúne a sus amigos, un poquito así, bronquistas y demás y van todos a un aeropuerto y cuando ella iba a pasar la puerta le dice ¡Ay cariño! ¡Acuérdate de traerme a mí una francesita! La mujer baja la cabeza y no sé qué y se va y luego a los 15 días cuando la mujer vuelve el marido reúne a sus amigos y lo primero que hace cuando la ve salir por la puerta es ¿Me has traído a mi francesita? ¿Me has traído? ¡A mi francesita linda! Y ella dice ¡Sí! ¡He hecho todo lo posible! ¡Ahora solo hay que rezar para que sea niña! ¡Ahora tú! ¡Ahora solo hay que rezar para que sea niña! ¡Claro! ¡Claro! Dos amigos se encuentran y le dicen ¡Oye, Pepe! ¿Qué vas a hacer este verano? Y dice Bueno Tengo ganas de ir a París como el año pasado ¿Cómo? Tengo ganas de ir a París como el año pasado Dice ¡Ah! ¡El año pasado fuiste a París! Dice No, pero también tenía ganas ¿Qué te pasa con papi? Con las vacaciones ¡Estás gorda! ¡Estás gorda! Dice ¡Sí! ¡Cogo la tapia! ¡Ahora qué! ¡Buenísimo! ¡Claro! ¡Pepe! ¡Pepe, Pepe, despierta! ¿Qué pasa, Maruja? ¿Que se te han olvidado las pastillas para dormir? ¡Buenísimo! Limite dos Lalo Pudera Hoy como nunca Amé mi cuerpo en soledad Hoy como ayer El amante infernal Hoy no llegué muy lejos Caminé todo el día Dando vueltas Adentro de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Ensayar no paso Movía con ternura mi mano Por delante de mi casa Mis movimientos Eran sensuales Chilgueros Arranqué de higuera Las pequeñas revas marinas Y me tendía el sol Y dejé que el desierto Invadiera mi pieza Yo era el cabello azul El galopado Sin agua y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Se empolvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Como una ceremonia Y dejaba caer a tus pies Una joya Señora locura Y tú Prisionera Envilecida Envileada Se agachaba Entre las cadenas Y la ánima Y no podías Salir De este pueblo A mi... La reta es... contigo a tu compás, después forcejeando nos caímos por la ventana abierta hacia el cielo y nos estrellamos como se estrellan las grandes mujeres, los grandes hombres contra la tierra. Y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar, juntos, salvados por la manía de acompañarnos, pedimos limonas, balas, para estos pobres pájaros y nada. Y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche y notaron de mis manos poemas como cataratas de silencio y nosotros seguíamos practicando nuestra pieza del vuelo de los pájaros. Lográbamos, volatómico, los ojos en la inmensidad marina, marina botora, volando contigo, infinita, golpe de amor contra la vida. Estaba, distante, distante, y perforaba en la pared y huía siempre hacia el porvenir, antes de partir. Dejabas una flor, miraba de terror clavada en mi mirada, habrá catástrofe esta noche y cada vez volabas más alto todavía. En ese vuelo, más allá del cielo, modificabas el rumbo de los astros silestes y el rumbo de los oscuros astros negros. Estaba, distante, amado, distante, el fin del mundo será nuestro, perla como alcántaras, como toneles de pasión, contra los ojos del gran timonel de los espacios, brillante perla de marfil, cerrando el paso. De las manos, de los ojos del hombre, hacia la borde. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pensar el ciclismo mental. Esta tarde pensé, hoy no voy a tener problemas con la garganta, porque voy a recitar. Y mirá lo que me pasa. Con la vez pasada es mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Todo por alardear. Si te lo entiendo. ¿Te traigo una infusión especial para eso? ¿Te traigo una infusión especial para eso? ¿O ya? ¿Quieres decir qué? Nada. Esto. Ya está. Queda un poco. ¿Que me va a sacar? ¡Es pinaca! Una infusión. Para eso. Así. Amor mío. Me gustaría que todo fuera como antes. ¿Qué? Cuando nos conocimos... ¡No! ¡Como antes! ¡Bravo! ¡Ay, qué bueno! Nos vamos a terminar con una pasión, la poesía. La idea es que hay dos límites humanos, el amor y la locura. Y que la poesía es la pasión que cena todo ese vacío. Es decir, que al que está lejado de la poesía, vive en los límites del amor y la locura. No tiene intermezzo. La pasión. La pasión, la poesía. La pasión, la poesía. La pasión, la poesía. El amor. El amor. Entre la vida que no me pertenece, el amor y la vida que soy, la locura. La poesía. La poesía. La poesía. Puede llenar todo ese vacío. Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada. Ella pensaba en el futuro. Estábamos así, sentados unos frente al otro, desde hacía siglos. Mi voz sonaba hueca, entre los perfumes violentos de sus nágras, abiertas con manantiales. Como vertientes cristalinas de rocío, abriéndose al pequeño sol de la mañana. Mi voz se perdía entre la luz y la maría. El sentidoso movimiento de su cuerpo. Pulva de amuralla. Pulva de miel. De amante enfurecido. Después avulva su cara. Sella en mis labios el silencio. Pulva de miel. Pulva de miel. Pulva de miel. Pulva de miel… Más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro. Javalgando feroz en su locura Yo soy ese pequeño sol de la mañana Rompete Como se rompe el tristar haciendo música Y ella se rompía sin escuchar Bailábamos Éramos como un hombre de una mujer bailando Ella me besaba las mejillas Y en ese ardor yo le decía que era mal Y después, éramos capaces de detener la música Para mirarnos francamente a los ojos En silencio No sabíamos famosos Reyes del verbo O píparos comensales del amor Mirarnos se verá como morir Después aún Seguíamos lanzándole de mente Distante de la forma Caídos unos sobre el otro Yo no decía nada Ella era el futuro Escribiré en silencio Y la poesía Al porja deligante Silencio perenne Que necesita mi voz para vivir Llena mi vida De sorpresas Y la poesía Y la poesía Y la poesía Jactándose de su momentáneo poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y esa es la poesía Juntos Como si nos hubiesen arrancado la tierra de la misma raíz Como cuando Un solo espacio en tu corazón Somos Y el mismo tiempo Esa es la poesía Aman vestirse con las mejores ceras Con la marina Flor De adema de locura Ríos serpentiantes Y papás Siempre ha vencido de tanta luz Para tu cuerpo Momificado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Mujo en su cuerpo 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 Devorar limpiamente el universo Y hacer el amor De hacer lo que se Cuando cierran la boca Para morir en silencio Desean conocer de los amores Algunos diferentes Siempre ambicionan Estar en otros brazos Y una vez más Doriente mueca Sin sonido Comienza a latir Abre sus ojos Y pregunta ¿Es el atardecer? O la mañana Me desploma a su lado Para no perturbar el curso de sus sueños En silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche Se puebla de sonidos Misterios Ardores de su cuerpo Y la música Corrondidos Son el radio mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En la sombra Catarata Volcánica De lechanía Y nube Ruidos ardientes Anuncian el final de la eternidad Su piel Brutal Enredadera Crepa Desordenada Bramido En los sideral Hacia las concavidades Más remotas Hacia los conjuntos Amianto de percino ¡Vamos! 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 ¡Aleluz! ¡Vamos! ¡Vamos! Amianto de percino Es en el tumulto en los cielos Hacia un destino en Sabalán Poesía de fuego Ardiente vulva de caralán Esa es la poesía Dragón enamorado O caral a febril Humo y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consumen por agente Hacia los espacios infinitos El cuerpo del amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! Y ahora una canción que todos ustedes conocen que Virginia no va a bailar gracias bueno muchas gracias cuánto he sufrido pero a mi mujer nunca le dije nada me engaño me quejo de la comida pero no le digo que suja no se van a molestando a la gente ¿por qué no cantan la patria del poeta por favor? ¿eh? ¿sí? lo que a mi me atañan pero no lo damos más ¿tenemos que no? no ¿pero Virginia? Virginia no puede yo cuando me chiste y ya está ya, vale me voy a atrever un poco señorita control de alcoolemia sople aquí pero señora gente esto es su pene ¡ah! no está tan borracha como creía eso agarra muchos costes ya está ya está ya está una paratología Mientras te espero en el bar, te escribiría con un poema, para que nadie pueda ayudar. He venido a trabajar con un poema melodioso, que te arranque alguna lágrima, así no podrás saludar, que mi deseo te haga. Y luego volverte a quedar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida. Saludemos a todo el barrio, que hay una apariencia tal, subiendo por tu cintura. Luego besaré por el labio, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás amor. He llegado un poco tarde, para dejarte escribir, hermoso verso de amor, que mi bailar necesita. Un poema melodioso, que te arranca alguna lágrima, así no podré dudar, que tu deseo me ama. Así no podré dudar, que tu deseo me ama. Y después, cuando tuve la primera vez en el hospital, tenía un recital, era miércoles, ¿no? Tenía un recital de sábado y llamé al médico. Le digo, mire, yo te voy a ir a recital. ¿Usted me llama en la ambulancia en el recital? Y el tipo casi se vuelve loco. Y después me trae la ambulancia de escena mientras yo recital. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, están invitados a mi cumpleaños en el café Viena, el día 19 de septiembre, jueves, a las 20 horas, ¿no, Carmen? ¿Quieren saber cuánto cuesta el menú ese que nos dan? ¿Cuánto? 40 euros por tres horas Hay dos horas que te sirven de todo Dos horas dura el lanche que te llama Todo el aire ¿Cómo? Todo el aire Por ahí tenemos la lista de lo que da, ¿no Carmen? A ver si podemos convencer con la lista Bien, de raza que no Ahora no No, ahora no Termine el espectáculo y ya Hay que hacer un poquito mentiria Que termine el espectáculo y lo dice Dice la copia Y luego no, luego lo digo nada Cada uno en su casa y luego ya no Cuando envejezca Hay que rifar, ¿no? Sí Cuando envejezca Cuando mi pie se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Muy bien la novedad, muy bien, muy bien, eh, genial, muy bien, gracias. Bueno, la rica, a ver, el señor tiene 61, yo tengo el 62, vamos a empezar con los cuatro, ella tiene 63, a ver, a ver donde encuentro una mano inocente. Uy, la vea, ¿y eso qué es? 72. ¡Bravo! ¡Vamos! 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 2. A ver, se da con papelito A ver, se da con papelito A ver ¿Dónde está? Siguiente cuadro 1, 2. 1, 2, ¿no? Qué lindo cuadro 1, 2, 3 Muy bonito ¡No, no, no, no a mí, eh! No, no a mí... Pero... ¡No se me lo paga! 65 Detrás del mío ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Bravo, cruz! ¡A ver, mostrame! ¡El número! ¡El número! ¡El número, que yo lo me pido! ¡Claro, ellos se presentan! ¡A ver, mostrame! ¡Bien! Yo lo canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo lo dejo de cantar ¿Quién? Sí, sí ¿Sesenta? ¿Sesenta y cinco? Correcto Correcto ¡Bien! No te vayas Dibujos Todavía no te vayas A ver, a ver, mostrame Mostrame Uy, un psicoanálista Uy, con un problema Este le tocó a andorreño Segundo A ver Sí, ellos Miro, siempre conozco ¡Sesenta y ocho! ¡Sesenta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Qué! ¡A cacio! ¡Bien! 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 ¡Otro nombres! ¡60, maludo! ¡60, maludo! ¿Quién, quién? ¡60! ¡Carmen! ¡Ahí! ¡Ahí, carmen! ¡Me la quito al cuadro! ¡El dibujo! ¡No tengo dos, por favor! ¡Tengo 69! ¡No sé qué hacer! ¡Este es de Isabel! ¡Qué bueno! ¡De Isabel! ¡La chica de... ¡Bravo! ¡60! ¡60, perfecto! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Es Lemón! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Saca el foto! ¡Ahora este! ¡Es la chica de la casa! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lemón! ¡Sí, ya voy! ¡Bien! ¡Es la chica de la chica! ¡Bien! ¡Ahora haré! ¡ Ramón! ¡Olúa!